Una pausa para noticias positivas. Estudiantes universitarios le están dando vida a miles de llantas que son tiradas a las calles bogotanas. Sembrando conciencia ambiental, intervienen espacios que benefician especialmente a los niños. Gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol. Gente que le pone el alma. Este es el panorama de muchas calles capitalinas. Nos estamos acostumbrando a vivir con el desecho y estamos como evitando pensar en optimizar esos recursos. Eso sí es impactante de verdad. Pero un grupo de estudiantes de la Universidad Agustiniana de Bogotá busca cambiarlo. Este proyecto con llantas nace de la idea de ver tantas llantas tiradas en la ciudad. De la unión del conocimiento y la ingeniería industrial y la creatividad surgió un parque infantil. No era solamente recoger llantas porque sí, sino también darles un uso. Y el mejor uso que encontramos fue entregar, donar este parque a la infancia, a un jardín infantil. Inicialmente fue como un proyecto más de la universidad. Cuando ya nos dimos cuenta del enfoque que tomó el proyecto, pues fue más interesante. Siempre tenía uno como la esperanza de que iba a ver sonreír un niño y eso es más importante. Un regalo que llegó hasta un jardín infantil del barrio Timiza en el sur de la ciudad. La idea es que los niños se sientan felices, puedan disfrutar del parque. Pues ese fin social es el que también nos impulsó a hacer esto. ¿Cómo te pareció el parque? Lindo. Es un bote de dragón. Esta lombricita. Esta pintura. Las llantas. Con este proyecto, los estudiantes de la Agustiniana ayudan a conservar el medio ambiente y de paso dejan un ejemplo de reciclaje que se puede replicar. Yo le pongo el alma a los niños. La siguiente generación merece un cambio, merece un mundo mejor.